Entonces, 30 Seconds to Mars. Ok, alrighty then. Alright then. Toma eso, Marta, de baile. A mí apenas me sale decir, fine, 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 very good, very good. Entonces, se acercó, tal cual. Espérame, ya te están poniendo la música. A ver, ¿dónde? Tiene que ser la música ya, por favor, para que ya alcance a contar. Bueno, pero hay otra parte que pueden también poner la música. Ah, ok, perfecto. Entonces se acerca y entonces yo así como de, ok, ¿no? Y se empieza a acercar y viene caminando, viene caminando. Y se para enfrente de mí y me dice, hi. Y yo así de, ah. Pero espérame, ¿tú estabas arriba del escenario? Yo estaba arriba del escenario. ¿Y él se quita el micrófono? No, se quitó el micrófono, sí, se quitó el micrófono. Y me dijo, hi. Yo así, mi hermana, por ahí lo tiene el video, porque ella lo grabó todo así, no puede ser. ¡Ay, no! Bueno, se volteó y continuó el concierto, termina el concierto. Pero me dice, hi, ¿y tú qué le dices? No, yo nada, a mí me salió un sarape, un reboso de este tamaño. No, no, no. Ay, qué bueno, porque los gringos adoran los sarapes. Le digo, Marta, ¿qué es hi? Hi, hi. ¿Qué es hi? No, ya de ahí nos fuimos al Green Room. Esas son las cosas que nunca cuentan, Martita. No, 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 nos fuimos al Green Room, todos, estábamos todos. ¿Qué es el Green Room? Es un espacio donde después de que termine el concierto, pues ponen como a 20 invitados o algo así, como familiares, amigos de los artistas. Solo por preguntar, ¿es verde? Es verde. No, no es verde. No, no es verde, pero sí le dicen quién sabe por qué le han dicho Blue Room o Green Room, no sé por qué. Y Red Room de otra película. Red Room, Red Room, Red Room. Red Room. Y sale Yared Leto de una esquina, ¿no? Y entonces habían chavas así como que personas que le querían decir hola. Las grupis. Y él buscaba, él buscaba. Y mi hermana, te está buscando. Y yo, ay, no, ¿cómo crees que me está buscando? Te está buscando. No, no es tan alto, fíjate. Ok. Te está buscando. Y entonces empieza a acercarse, empieza a acercarse, empieza a acercarse. No. Y se para enfrente de mí y me dice, hi. ¿Otra vez? Hi, hi. Porque no oíste. Y yo, yo le dije, hola, así, ¿no? Porque dije, ah, ¿le gusta? ¿En español? Claro, latinona. Hola. Sí, hola. Y yo le, no. Hola. Y entonces, este, me dice, ¿te he visto en algún lado? No, así. ¿Cómo te lo dijo en inglés? ¿Cómo te lo dijo en inglés? ¿Hab I seen you anywhere? ¿Y tú? Imbécila ahorita en el escenario, güey. ¿Me acabas de hacer? Y yo le contesto así de, no. Y me quiere hacer la plática. Me dice, este, ok, where do you live? ¿No? ¿Dónde vives? Y yo, en Los Ángeles. Pero, pues, como la plática uno debería decir, en Los Ángeles, y tú, ¿qué tal? No. Yo, todo en monosílabos. Pero por nervios. Por nervios. Yo tenía, de verdad, el reboso. A mí me pasó igual con Natalia. Cuando me ligó a mí, Natalia Porman, te le dije, güey. Sí, cabrón. ¿Y luego? No, pues, ya nada más así de, ah, sí, en Los Ángeles, ¿no? Y él así de, ah, ¿dónde? Ajá, si es como güey. No, pues, un lugar que se llama Sherman. Oh, yo vivo muy cerca de ahí. Ah, qué bueno. Así. Pero yo, yo no decía nada. Total que su manager terminó pidiéndome mi teléfono. O sea, porque en ese momento ya se fue, se como que dijo, pues, esta chaparrita mexicana muy guapa, pero no me da. No me da. Llegó otra persona, se lo jaló para una foto, lo que sea. ¿Se lo jaló él? Ah, de plano. Pues, es que estabas muy bonita. Y su manager me pidió el teléfono. ¿Y ahí enfrente? No, se fue al green room. Ahí se lo jaló en el green room. Ay, 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 ay. Pensando en el plan. Ya, ya, ya le decía. Pues, tú dijiste. No, o sea, se lo llevó. Ah, no, sí habla con propiedad, Marta y Garida. O sea, para ser olvidado. Estás con tres hombres aquí. Ya, total que después su manager me escribió y me dijo, oye, la próxima vez que estés en Los Ángeles, porfa, avísame porque Jared quiere que salga. Y sí me escribió después. ¡No! Y yo tengo novio, tengo novio. Yo soy una persona muy decente. O sea, yo cuando tengo novio, tengo novio. ¿Hace cuánto fue esto? Pero era Jared Leto. Sí. En el último concierto que tuvo Akar. Ah, no, pero hay truenas. Truenas dos semanas. Es la ventana de oportunidad. Así se le llama. Truenas dos semanas para salir con Jared Leto. O sea, es como si a nosotros nos acercara... Scarlett Johansson. ¡Ándale! Hay un código. A ver, nosotros no haríamos por Scarlett Johansson. Claro. En muchas parejas hay el código que le llaman el Hall Pass o Free Pass. Free Pass. ¿Con quién me dejarías? Bueno, si se me presenta Leonardo DiCaprio. Entonces, yo lo tengo con mi esposa, el Free Pass era con William Levy. Hasta que lo conoció y le dije, no, ya se cancela. Ya se abre la posibilidad. Yo también tenía ese pase y Rebeca me decía, ¿sabes qué? No, es que ese pase contigo no, porque tú sí las conoces a todas. Pues sí, cierto. Y me dijo, no, no me gusta la idea. Él no, claro que no. Entonces, cancelamos el pase. Pero fíjate, ahí sí, la verdad, todas las reglas de estrategia se me fueron. A ver, pero entonces te escribió. Oye, cuando estés en Los Ángeles, que te quiere ver si no se ven. Claro. Pues yo, la verdad, tenía novio. Entonces, dije, no, perdón, pero pues es que yo tengo novio, ¿no? Pues cuando ya no tengas novio. Pero andabas con Erasmo Catarino. Mata. Casiando la manzanita. Pero mira qué interesante, porque yo sin querer, ¿no? Me estaba haciendo la difícil, pero no me estaba haciendo la difícil. O sea, yo tenía mi vida y mis cosas y estaba ocupada. Y te fue bien, ¿eh? Jaló. Porque otra vez vas, te manda la frega y dices, no, esta niña no quiere, va, y tan, tan.